Estuve esperando en la esquina fumando Y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estaba entumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor Música Pasó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Música Le dije yo espero a mi amada pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor Música 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 Música